Ok, bueno, tenemos que defender porque tenemos que estar la gente Bueno, vamos a colaborar y que ahorita viene una pirueta que tiene un máximo nivel Máximo nivel en la ciudad, en el tren, en la vivienda, en la vivienda, en la vivienda De un espacio ahí, de un espacio ahí, Gustavo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!